Bienvenidos al Dino Sagrado, soy Anik Master y estamos de nuevo con Horicolos Seasons Vamos con el hashtag Horicolos Violink, a ver que quedamos por aquí De Shadow Creeper, esa escena de los Seasons muy bonita, por cierto me encantan esos episodios la verdad Ni chance, please, mas roast Si es, ah, joder Hostia, es bonk Cuando ríen salado te gana en suscriptor Te quiero el tío, te quiero el tío, señor puto mantequilla Si lees esto sabes leer, jaja Uye link, uye guapo Un abrazo Where how this becomes sexy than this Anda, anda, anda Hostia, lo world Tío, que malo Hugo dice Un saludo para Rafa, amigo de Hugo No sé quién es, pero un abrazo muy grande Likely dice Cuando bien entiende algo ¿Qué es los Rizmi? ¿Qué es lo que eres? Fat dice Cuando te preguntan dónde está la tarea Yo no lo sé Se lo comió el perro, ¿no? Se lo comió el perro Echale la culpa al perro Y el perro saca un 10 y tú un 0 Y se va de casa Vive en una mansión playboy Con pecha de perras Vamos con el fuego El fuego, sí, el juego Vamos, ya, 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 ya Vale, tengo buenas medidas Tengo cascos nuevos Porque me venían con el móvil nuevo que tengo Así que tengo problemas para escuchar la música Vale, estos pavos son un peligro Así que mucho ojo Con ellos Esos personajes son morados No sé si significará algo O si hay algo O se ha abierto algo Es la magia de este juego Tú matas el número de enemigos en un lugar Y se abre una puerta Eso en la vida real no pasa Yo lo sé No me tengo que ser Vale, vamos a ir por aquí primero ¿Qué pasa? Tengo la pluma No, no la tengo Pues adiós Sí, lo que se consigue aquí, ¿no? O sea, no se llamaba esto No se llamaba esto O sea, de madmorra, ¿cómo se llama? Ah, bueno, esto es el gúmeran, tío Me he confundido con el croissant Ahora puedo levantarlo, vale Pensaba que no podría Porque a lo mejor era de otro color, tío Yo qué sé La cosa Ah, maldita sea Y nada, quería comentaros Que Bueno Como decirlo en español Estoy embarazada Vamos a ver Llegas hasta aquí O me vas a joder Me vas a joder Vale La música va guay La verdad Como aparezca un World Master por aquí o algo Míralo ¿Qué te he dicho? No me toques No me toques Eh, eh, eh Eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh O sea, es que tiene toda la pinta, tío O sea, he visto en la sala así He dicho Va a aparecer algo seguro Y mira tú No me falta de razón Vale Vamos a coger Vamos a empujar esta Cosa Que se llama Jarrón Por cierto Jarrón O Ojo ¿Cómo voy a llamarlo a esto? Vamos a llamarlo Tiranosaurus rex A lo mejor El Tiranosaurus rex este A ver qué pasa Pues pasa Que se va a abrir la puerta Como hemos visto antes Cuando pasa por encima del botón Vio Vio Que eres tonto Vale, os puedo matar así Parecéis un zurullo, tío Fuera coñas ¿Qué os pasa? ¿Qué sois? Que me toques Ah Hostia, pero me ha dado dinero Hay unas escaleras Bien por ellas Aquí Me he cargado el suelo ¿Vale? Vale, por ahí no puedo hacer nada Por lo que veo Estoy empujando Pero no pasa nada Aquí no necesito ningún objeto Precisamente Así que me largo Vale, sí Se rompe cuando puse el botón Pues nada Vamos a subir Hay que subir las escaleras No Conejitos de estos No Los odio No funciona A ver si alguien entiende Por qué he hecho eso Quien lo entienda Se me hace un premio No, no, no ha funcionado Con el boom Me ha contado quizás No Pues nada Hasta luego No sé Quien entienda Por qué he hecho eso Vamos Le doy un abrazo Un besazo Y un azote Vamos Muerte Es un cofre Justo Lo que necesitaba Oh Será que tengo que colocar Una bomba precisamente En ese extraño hueco Que haya ahí No lo sé Era obvio En verdad En verdad no Oh, su mapa de la mamorra Pulsa el sele Para ver las zonas oscuras Las zonas oscuras Donde te han penetrado Que mal rollo Más bombas Igual Y bueno Quería comentaros Que es viernes Gente Es viernes Y hay que aprovechar El fin de semana Hay que aprovechar El fin de semana Con muchas ganas Y sobre todo Es importante Tener en cuenta Bueno Como decirlo Las ganas que tengáis O no de Ya sabéis Quedar con la gente Y con vuestras parejas O lo que sea A no ser que no tengáis pareja Como yo Y os Pase algo raro Esto tiene que dar un significado Así que Espérate Tres de gris Y tres de rojo Dos de gris Dos de rojo Uno de gris Uno de rojo Vale Tres arriba Y dos y uno abajo Puede ser importante Yo que sé Tío Vale Tengo una llave pequeña He conseguido Ah no Ha conseguido el mapa Vale Vale No estoy tento Lo estoy haciendo Tío Solo me estoy moviendo Por aquí Y estoy yendo A donde estoy yendo Yo no sé Hace dónde voy Pero estoy yendo Ya está Que nos haga Worldmaster Bien Las escaleras Y tal Aquí vamos a conseguir La pluma Seguro 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 que lo pinta Y luego me voy a soltar Eso ¿Sabes lo que te digo? No No A ver viene el otro Por detrás Eh pero no me vas a dar A ver si puedo matarte De un golpe Lanzándote Esto en la cara Vale pues no ha podido ser Ha podido ser Pero ya está Pues vale Todo lo que he hecho Ha sido un varo No porque ahora Me he quedado más o menos Con la zona Así que Ja Oh vaya Vamos a ver A ver saber Que nos dice el oro El oro Sí Anda ya también Se veía misteriosa ¿Qué me cuenta usted? Contra los poos El mejor ataque Es una buena fensa Pero ese consejo Ya me lo has dado En otro juego Ostras Ostras No puedo avanzar por aquí Oh wow Entonces ¿Qué me queda tío? Voy a volver Sobre mis pasos A ver si encuentro Alguna salida Vale Lo matié No porque por aquí No puedo hacer nada Tengo plumas No O sea No puedo saltar No puedo saltar ¿Puedo llamar al pavo este? No No Vale Vale Wow Como de No De donde pensemos Que podemos hacer Voy a mataros Eso de ahí arriba ¿Qué será tío? Tengo pecho de velocidad Es que por aquí no puedo hacer nada A ser que pueda empujar esto O este O este No Vale Me voy a quedar atascado ya Al principio de la mazmorra Señora No me toquéis No me toquéis No me toquéis No No me toquéis No Fuera No me toquéis Fuera Fuera No 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 Te he visto ahí Te he visto ahí Payaso Payaso Te he visto ahí Te voy a ir a la nariz Empujemos esto A lo mejor ha habido alguna sala Que me haya dejado Sin mirar, puede ser Quizás la zona es donde estaban esos cilindros raros Que se pueden mover Es que no empujaban y no se movían Quizás aquí arriba No, porque la sala de ahí arriba no se podía hacer nada Estos pavos son unos pavos Easy prueba De nuevo con Semillas Pegaso No, ni de coña, ni de coña No lo consigo Uy, demasiado pesado ¿Puedo hacer ponte esto? ¡Ah, venga ya! Tiene que pulsar el botón A Manténlo pulsado Uy, no lo había visto No lo había visto No lo había visto Vale, vale, vale Guay, 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 guay Guay, guay, guay Vale, guay, perfecto gente Avanzamos Muévete 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ajá! Una pequeña Pues todo lo que necesitaba Para pasar por alguna puerta Que aún no había descubierto Ya Pues ahora aquí tengo una llave pequeña ¿A dónde tengo que ir? Porque no he visto ninguna puerta Con que necesite llave, ¿no? Eso de arriba no me gusta Voy a matar a este Sí, porque ahí arriba no hay nada Y no, casi salgo y la picio Vamos a subir otra vez por aquí ¿A vosotros cómo os mato? Con las bombas supongo ¿A vosotros? Che Con las bombas ¡Hala! Joder, qué mala puntería tengo ¡Ah! ¡Eh! ¡Hilto! ¡Oh! Tan feo como tú ¡Guau! Ha muerto, ¿lo habéis visto? ¡Ja, ja! Ha palmado Pobrecito, en verdad Él no me ha hecho nada ¿La llave con puerta estaba aquí? No Es que eso tiene que significar algo Pero no sé De momento Así que Recuerda Tres arriba Dos y uno abajo Y siempre gris rojo Quizás algo por aquí, tío Que no haya visto ¿Puede ser? No, no lo sé No, no se me ocurrirá Donde puedo ir ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que no hay nada aquí tampoco A ver si me dan corazones Como soy matado Pues me pasa algo que me pasa Me dan Porque no tengo cuidado ¿Ves? ¿Veis lo que decía? Mirad Ah, mira, guay Se mira de fuego Rayito, guay Ahora me hubiese dado un consejo más útil Le voy a decirme algo que ya sé Pero no sé si lo sé en este juego o en el otro Puñetas Voy a mirar otra vez por aquí Pero es que ahora que no hay nada tampoco O sea, que te digo Mapa El mapa Tengo el mapa Set Lo voy a pasar por allá arriba Y por abajo Lo voy a pasar por allá arriba Y por abajo Hay una sala ahí A la que no tengo acceso Hay una por ahí arriba A la que tampoco tengo acceso Porque necesito saltar Cosa que aún no puedo hacer A lo mejor tengo que conseguir un objeto fuera de aquí Que a lo mejor eso ha sido mi error Que no he conseguido el objeto necesario para esa mazmorra Que a lo mejor está fuera de esta mazmorra quizás Es que miradlo No tiene ningún sentido ¿Sabes? Te he mojado a ver si se cae alguno de estos al vacío o algo Pero Voy a estar atento solo por si hay alguna marca Como la que vimos antes, tío Eso de ahí quizás Se me va a lanzar una bomba ahí, tío Voy a probar, tío No pierdo nada Me he equivocado No, quiero el escudo aquí Pero aquí, payasos Dame eso Voy a intentar lanzar una bomba ahí Tío, a ver qué pasa, tío O el boom, mira Vale, nada Voy a probar con una bomba No, parece que no, eh No, no La última bomba que lanzo, eh No llego, tío No llego, tío No llego Piensa, tío Piensa, piensa, tío Piensa Piensa, me procura que no te maten por el camino Se mató Ahí tengo que saltar, tengo que saltar de un modo u otro Pero es que no puedo saltar Y voy a morir Me está bien empleado Eso es, eso es Tú ves lo loco Que sé solucionar las cosas en este mundo Voy a hacer una locura Voy a coger todo lo que hay aquí Lo voy a levantar Ahora me encuentro los objetos de las morras debajo de aquí De alguno de estos De alguna de estas jarras, ¿te imaginas? Sería una locura He tenido un sueño muy raro O sea, ha sido ¿Qué ha sido eso? Ah, una semilla de esencia, vale No me acuerdo para qué era La verdad es que no me acuerdo He tenido un sueño muy raro Ha pasado cosas, me recuerdo solo dos cosas Al despertarme Y cuando yo voy a despertar La música que suena cuando Enciéndome Cuando está la alarma puesta Es una música que suena con mucha poder Es, ¿sabes? Es muy Es suendosa Así que, claro, me despierto asustado Le doy un brinco Y no sé por qué Tengo esa sensación De que al despertarme Y al moverme y tal No sé por qué Por mi cabeza Ha pasado la idea De que he impedido Que una Pokeball Fuese aplastada Por una Por una ¿Cómo se llama esto? Por una máquina a presión De estas que No, no una pis somadora exactamente Pero vamos Por la máquina esta Que presiona, ¿sabes? No sé por qué, tío No sé por qué No sé por qué Tiene esa sensación De que ha salvado a una Pokeball De ser aplastada, tío Y romperse En fin En fin Y ya está, tío Ha sido muy raro Y después otra cosa Que de acuerdo Esto sí que no lo entiendo Sí que no lo entiendo, ¿vale? Por la cara estoy Abrechando El botón en el pantalón A un señor, ¿vale? Y por lo visto El señor estaba pues Pues contento Ahí abajo, ¿no? Y no sé por qué Pero Me ha pillado No sé por qué Pero yo notaba Que estaba así Y yo toqué Yo toqué ahí Y no sé por qué Creo que Además estaba manchado Porque el señor estaba muy contento Ha sido una cosa muy rara No sé por qué tengo Esos sueños ¿Qué significa? Ay, de verdad Pero bueno Aquí estoy yo Sin saber qué hacer Ah, esto hace lo de La planta quizás, ¿no? Gente, estoy perdido Estoy perdidísimo No sé qué hacer No sé qué hacer, tío Voy a salir un momentito De la mazmorra Voy a volver a entrar A ver si consigo algo No lo sé No sé He venido al mapa Quizás nunca he cerrado Con las figuras esas Que son de colores, tío Tendré que hacer algo ahí, tío Es que no sé qué hacer Porque de hecho Las figuras de colores Están Fuera Están el piso de arriba Y están sobre Están sobre El pico de allá abajo Y en el pico de allá abajo No hay nada, tío No hay nada ¿Sabes lo que os digo? Vamos a volver para allá A ver, yo pensaba Al menos llegar al mini jefe Y veo que no va a poder ser, tío Pero bueno Cosas que pasan, ¿no? No me toques No me toques No me toques No me toques Dios, la flor En fin Ahora os habéis soñado cosas raras Todo el mundo ha soñado cosas raras Alguna vez No podéis negarlo No podéis decirme que no Uy, casi lo muevo otra vez para allá Quizás tengo que prenderle fuego A las estatuas No lo sé Vamos a probar A ver Aquí es donde tendría que estar el búho Fuera de coñas Aquí es donde tendría que estar el búho Vamos a quemarte a ti A ver qué pasa Vale, no pasa nada Vamos a probar con levantarte Vamos a levantar este No pasa nada Empujar este quizás Oh, ya veo Ya veo Ya veo ¿Y cómo hago esto? ¿Puedo empujar esto hacia atrás? ¿Puedo hacer así? Después así Después así Después así Y no Tenía que dejar ese hueco libre Para empujar después el rojo Vale, entonces Entonces Ah Fuck Si empujo es de hacia abajo Este para acá Y este para acá Y después empujo Este y este Y este No consigo nada Joder, ¿cómo hago esto? Esto es complicado, ¿eh? Vale, vamos a pensar Vamos a pensar Tengo tres rojos aquí Y tres grises aquí Que voy a mover el gris de aquí A esta posición Donde está este rojo Pero No puedo meterme aquí debajo En esta línea de aquí Y empujarlo hacia arriba Y moverlo Así que Vamos a ver este puzzle Que ponga música de aritón de fondo Claro Solo podría empujar esto hacia abajo Y esto hacia abajo Empujar esto Ay Casi lo tengo Casi lo tengo Porque claro Estás pensando Empujo esto para abajo Y después empujo Este de aquí hacia la derecha Pero no puedo ponerme En esa zona de ahí abajo ¿Sabes? Pues si empujo Este para abajo Y este para abajo Y este para la izquierda No puedo subirlo Ah, pero que rabia Puñetas ¿Cómo hago esto? Es complicado esta mierda ¿Eh? Fuera bromas O sea, que leches O sea, que leches Que leches A ver, pensemos 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 No, pero ahí he tenido algo Ahí he tenido algo Estaba muy cerca Estaba muy cerca Entonces quizás debería Claro, claro, claro Empuja este Claro, claro Empuja este Después Empuja, empuja No, me he equivocado Me he equivocado ¿No? ¿He acabado de la parte de abajo, tío? Por la cara ¿He acabado de la parte de abajo antes, tío? ¿Qué he hecho, tío? O sea, ¿cómo lo he hecho? ¿He acabado de la parte de abajo, verdad? Claro, porque Hostia, tío, ¿qué he hecho? Estoy por cortar la grabación Y ver lo que he hecho, tío Fuera bromas De hecho, lo voy a hacer, tío Ok, ya lo he visto Lo he visto He movido estas dos de aquí Y ahora he movido esta para acá Y entonces, claro Ahora tengo que mover esta para abajo Muevo esta para acá Muevo esta hacia abajo Esta para acá Y ahora ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y ahora vamos a dejar aquí Todo lo que no nos va a dar tiempo a... De hecho, el vídeo ya es un pelín largo O no es tan largo como... Como suele ser, pero... ¡Eh! La verdad No sé dónde está el jefe No sé dónde nos vamos a encontrar con él Pero aquí se pone la cosa muy fea y complicada Y tampoco quiero complicarme Así que vamos a dejar en esta sala, ¿vale, gente? Voy a dejarlo aquí, en este sitio Y continuamos la semana que viene Supongo que terminaremos la mazmorra Si no me vuelvo a quedar atascado tontamente como hoy Así que nada, gente Espero que os haya gustado Si os ha gustado No olvidéis darle un me gusta Y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Suscríbete al ritmo y salada Para ver más vídeos como este Ah, y como noto... No, como noto, como noto Sí, como noto Sí, no, no... Como no, no olvidéis utilizar el hashtag Oriconofbionic En Twitter para hacer comentarios, preguntas, etcétera Sin que haya imágenes obscenas, por favor Mandito Deriver Te voy a matar luego Y ya está Y ya está Y ya está Eso ha sido todo Chao ¡Suscríbete al canal!